Estos son los tres mejores cruceros por el Nilo. El río Nilo es una de las vías fluviales más emblemáticas del mundo, conocido por su papel crucial en la historia y cultura de Egipto. Navegar por el Nilo es una forma única de descubrir tesoros antiguos del país, desde majestuosos templos hasta tumbas faraónicas. Si te interesa conocer este magnífico río, en este video exploraremos tres de los mejores cruceros por el Nilo. Cada uno ofrece una experiencia inolvidable que te permitirá sumergirte en la historia y la belleza de Egipto. El primero en esta lista es el crucero MS Farah. Este crucero es perfecto para aquellos que desean combinar exploración y relajación en un entorno lujoso. Ofrece un itinerario que incluye visitas a algunos de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto, como el Templo de Karnak, el Templo de Luxor y el Valle de los Reyes. Y a bordo, los pasajeros pueden disfrutar de elegantes camarotes con vistas panorámicas, un restaurante gourmet que sirve cocina internacional y egipcia, y un spa donde puedes relajarte después de un día de exploración. Además, el crucero organiza noches temáticas y espectáculos culturales que te permiten experimentar la rica herencia de Egipto en una manera divertida y envolvente. El segundo es el crucero Oberoi Sahra. Este crucero de lujo ofrece un servicio impecable y atención al detalle, asegurando que cada momento a bordo sea memorable. Este también incluye paradas en lugares emblemáticos, como el Templo de Edfu, el Templo de Kom Ombo y el Templo de Philae. El barco cuenta con amplias suites con vistas al río, un spa de alta gama que ofrece tratamientos rejuvenecedores y una piscina donde puedes relajarte bajo el sol egipcio. La gastronomía a bordo es otro punto destacado, con menús diseñados por chefs expertos que combinan sabores locales e internacionales. Además, el Oberoi Sahra organiza visitas guiadas exclusivas que te permiten explorar los sitios históricos con mayor profundidad y comodidad. Sin duda, es una experiencia inolvidable y única. Y finalmente, tenemos el crucero Sonesta Star Goddess. Este crucero es ideal para aquellos que desean explorar los tesoros del Nilo en un entorno agradable y relajado. El itinerario del Sonesta Star Goddess incluye visitas a los impresionantes templos de Abu Simbel, el Templo de Horus en Edfu y el Templo de Sobek en Kom Ombo. En este crucero, los pasajeros pueden disfrutar de suites lujosas decoradas, un restaurante que ofrece una deliciosa selección de platos egipcios e internacionales y una piscina en la cubierta superior con vistas espectaculares del Nilo. Adicionalmente, el crucero organiza actividades como clases de cocina egipcia y espectáculos de danza del vientre que añaden un toque cultural a tu viaje y una experiencia totalmente diferente. Sin duda, estos son los mejores cruceros para adentrarse en la cultura egipcia. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cuál de estos cruceros te gusta más o te llama más la atención y por qué? Déjanos saber qué piensas y pide recomendaciones de la comunidad. Recuerda dejarnos un like y suscribirte para darte más información útil como esta. Nos vemos en otro video.